El Tablero con Fray Nelson Es la persona y el misterio de Cristo Quien viene a abrirnos el misterio mismo de Dios No solamente por el poder que tiene Jesús en sus milagros o en sus palabras Sino especialmente porque perdona pecados Y porque dice que Él es Señor del sábado Y porque habla del Padre y habla con el Padre Con una cercanía, con una intimidad tan completa y tan perfecta Que llegue a convertirse en un verdadero interrogante Para sus discípulos e incluso para sus adversarios El misterio de Dios Trinidad Se presenta y se esclarece en el Nuevo Testamento Hoy aquí en Cristovisión La Trinidad en el Nuevo Testamento En la clase de hoy Revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento El misterio de Dios Es el misterio de misterios Pero como veíamos al comienzo de esta temporada Para nosotros cristianos católicos La palabra misterio No es una pared La palabra misterio no es una prohibición Tal vez la imagen más hermosa de lo que es un misterio Es un pozo Y cuanto más grande el misterio Más profundo ese pozo El misterio de Dios El misterio de misterios Nos está hablando de una riqueza inagotable Una riqueza que no queda únicamente afuera de nosotros Porque precisamente la Sagrada Escritura nos enseña Que nosotros, los seres humanos Somos a imagen y semejanza de Dios De manera que esa riqueza y esa profundidad que vamos encontrando Es también riqueza y profundidad que se refleja en nosotros En nuestro programa anterior estábamos comentando Sobre como ya en el Antiguo Testamento Se dan anticipaciones del misterio trinitario Básicamente por la palabra y el espíritu Y esos dos textos, ¿no? Que espero que te hayas aprendido muy bien Isaías 55 y Ezequiel 36 Esos textos nos hablan de cómo Dios envía a su palabra y a su espíritu Pues eso fue lo que sucedió precisamente en el Nuevo Testamento Cristo, palabra del Padre Y la donación del Espíritu en Pentecostés Hay una cosa en la que se parecen mucho La teología y las ciencias naturales Podemos decir que es un rasgo En el que coinciden Tanto en las ciencias naturales como en la teología Es necesario partir de unos hechos Y a partir de ahí Elaborar una explicación O una formulación O una teoría Es lo mismo que sucede con la teología Los textos bíblicos en los que nosotros nos apoyamos No son simplemente palabras No son fábulas Nos están contando el testimonio De seres humanos Como tú y como yo Seres humanos Que han sido alcanzados por el misterio Seres humanos Que han encontrado El misterio de Dios O que han sido encontrados Por ese misterio Y por supuesto Esos hechos Requieren una explicación Quiero avanzar un poquito más En esta comparación Supongamos que La ciencia descubriera Un animal O es posible que exista Mi conocimiento de la biología es limitado ¿No? Supongamos que la ciencia descubriera mañana Un animal Que tiene esta característica Bebe Toma agua Pero no come nada Únicamente toma agua Y este animal Toma su energía Del sol Y Toma su Organismo Toma su cuerpo Forma su cuerpo A partir de las sustancias Que encuentra en el aire Y en el agua Una cosa rarísima Es decir Si encontráramos un animal de esos Yo no sé Pequeño o grande Un animal que por decirlo así Vive Del agua Del aire Y del sol Pues sería una cosa extrañísima Pero que tocaría hacer No podemos cancelar ese hecho Más bien tendríamos que decir Que lo que nosotros entendemos De animales Cambia Porque nosotros pensábamos Que únicamente las plantas Podían realizar ese proceso Que se llama fotosíntesis Por el cual absorben Energía básicamente del sol Pero que tal que este animal Fuera un animal que tiene Es animal pero tiene fotosíntesis Yo no sé si eso existe Pero imagínate el impacto Que causaría eso Un animal que tiene fotosíntesis Es animal Pero tiene algo que hasta ahora Parecía que existía solo en las plantas Es extraño Pero la solución No es cancelar la evidencia La solución no es Ocultar el hecho La solución es ver Como ese hecho Encaja O se encuadra Dentro de una teoría Más amplia Más amplia Sobre la naturaleza Yo sé que es un ejemplo Un poco exótico Pero es para decir Lo que sucede También con respecto A la teología Muchas de las cosas Que nosotros Conocemos Que llegamos a saber Sobre Dios Nos pueden parecer Muy extrañas Y a veces La tentación es Quitar eso Y simplificar Así por ejemplo Me he encontrado Con algunos Que Y teólogos Y a veces sacerdotes De cierta prestancia Y de cierta eminencia Que por ejemplo Descartan los ángeles Es decir A ellos les parece Que es más bonito Un mensaje cristiano En el cual No existen los ángeles Porque Es complicado Explicar que existen ángeles Es complicado Explicar aquello De que existen ángeles Buenos Y que existen demonios Eso como que Complica el panorama Entonces esta gente Para simplificar El panorama Lo que hace es Pues digamos Que no hay ángeles Digamos que los ángeles Son puras comparaciones O metáforas O son parte De una visión Del mundo Que se tenía En aquella época En que la gente No sabía nada De ciencia Puede resultar Entre comillas Satisfactorio Para nuestra mente Cancelar la realidad De los ángeles Pero eso es Irrespetar los hechos Y eso no es Honestidad intelectual La verdad es que El testimonio De la escritura En centenares De lugares Nos habla De los ángeles Tanto ángeles buenos Como ángeles malos Entonces no es Cosa de quitarlos Es cosa de ver Como eso se integra En el conjunto De nuestra fe Lo mismo sucede Con los milagros Hay una cantidad De escritores Algunos de ellos De cierta fama Que encuentran Un buen número De lectores Simplificando el mensaje Entonces vamos a decir Que no existen milagros Vamos a decir Que Cristo no resucitó Porque parece Más simple Parece Parece más fácil De entender A nuestra mente Que no fue Que el resucitara Sino simplemente Que los apóstoles Tenían como una especie De entusiasmo nuevo Entonces ellos Decidieron continuar Con la causa De Jesucristo Con el mensaje De Jesucristo Con el camino De Jesucristo Y en ese sentido Cristo sigue viviendo Dentro de esos Dentro de la tarea Dentro de la labor De esos apóstoles Y en ese sentido Resucitó Eso puede resultar Cómodo para la mente Porque de ese modo No tengo que dar Explicación de algo Que es supremamente Difícil de admitir Y es que una persona Verdaderamente murió Y después de estar Real y verdaderamente Muerta Ha resucitado Esto segundo Es decir Hablar así De la resurrección Es muy difícil Entonces es más cómodo Para nuestra mente Cancelar ese hecho Y decir No, no Quita, quita eso Quita Y entonces no hubo Resurrección No hubo milagros No hubo ángeles Es cómodo Pero es deshonesto Es deshonesto Con la Biblia Es deshonesto Con la tradición De la iglesia Es deshonesto Con lo que ha sido La enseñanza Y con lo que es El magisterio De la iglesia Por favor Que este criterio De aprendizaje Y de enseñanza De la teología Cale profundamente En nosotros Por favor Necesitamos honestidad Intelectual El hecho De que nos cueste Trabajo hablar De la presencia De Cristo En la Eucaristía No sabemos Cómo explicarlo O el hecho De que nos cueste Trabajo hablar De la resurrección De Cristo O el hecho De que nos cueste Trabajo afirmar Con toda claridad Jesucristo Es verdadero Dios El hecho De que nos cueste Trabajo No significa Que no ha sucedido ¿Me entiendes? ¿Me explico? Cuesta trabajo Decirlo No sabemos Explicarlo Completamente Pero tenemos Que respetar Lo que aparece En el dato Escriturístico No debemos Forzar la Biblia Para que piense Como nosotros No debemos Forzar El hecho De la escritura Para que sea Agradable A nosotros Más bien Tenemos que ampliar Nuestra capacidad De comprensión Para admitir El hecho Que aparece ahí Del cual Se da testimonio Sobre esta base Acerquémonos Al Nuevo Testamento Porque vamos A empezar A encontrar Cosas absolutamente Asombrosas Vamos a encontrar Por ejemplo A un hombre Que se llama Jesús Jesús de Nazaret Pero un hombre Que perdona pecados Y la gente De aquella época Y los de aquella época No eran tontos Porque esa es la otra idea Que hay Que los que estaban En tiempo de Cristo Eran tan primitivos Eran tan tonticos Que ellos se confundían Y no sabían Lo que era Una enfermedad De lo que era Una posesión diabólica Ellos confundían todo Ellos no sabían Distinguir una cosa De otra Ese es Un Modo Supremamente Arrogante De Expresarnos Y un modo Supremamente Arrogante De pensar De nosotros Mimos Y de ellos La verdad Es Que la gente De aquel tiempo Veía Con asombro Que Cristo Perdonara Pecados Y la razón Por la que Les asombraba Es porque decían Quien puede Perdonar Pecados Si no solamente Dios Tenían Claro eso Luego Si Cristo Efectivamente Perdonaba Pecados Hermano Solo hay una Conclusión Que se puede Sacar Hay otro Dato Interesante En ese sentido Que nos aporta El Papa Benedicto En el primer Tomo De su obra Jesús de Nazaret El Papa Benedicto Hace un estudio Muy interesante Lo he recomendado Varias veces Un estudio Muy interesante Sobre la relación Entre Cristo Y el día Sábado Resulta que La legislación Sobre el sábado Viene desde Moisés Y la legislación Del sábado Es algo tan característico Pero tan característico Del pueblo de Israel Que hasta cierto punto Es su marca propia En medio de los otros pueblos Hay promesas Para que guarden Ese día santo Pero luego llega Jesús Y dice El hijo del hombre Señor del sábado A ver A ver A ver ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué explicación Le vas a dar a eso? ¿Cómo puede una persona Tomar una ley Que viene de Dios Y decir Yo soy Señor De esa ley? Entonces Démonos cuenta Cómo hay datos En la escritura Que apuntan Hacia algo Que es muy difícil Para nuestra mente Pero que es real Jesucristo Es verdadero Dios Jesucristo Es verdadero Dios Sobre este punto Volvemos en unos minutos Pero ahora Que nos quede claro Que la solución No es cambiar La escritura Para que quede A gusto nuestro La solución Es pedir luz Del espíritu Y ampliar nuestra mente Y dejarnos educar Por la iglesia Para recibir La grandeza Y belleza Del misterio Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Queridos Cristovidentes Vamos avanzando En nuestra Décima temporada Que la hemos dedicado Al misterio De Dios Todavía tenemos Unos cuantos Programas Por Culminar Esta décima temporada Pero es un buen momento Para que te vayas Preguntando A que deberíamos Dedicar Nuestra temporada Undécima La número once A que la debemos Dedicar Que tal si nos escribes A esta dirección Mira Al tablero Con Fray Nelson O sea el nombre De este programa Así tal cual Sin espacios Ni guiones Ni comas Ni nada Arroba Cristovision Punto Org Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Y ahí nos cuentas Por ejemplo Eso Que quisieras ver Tú en la Undécima temporada Y quiero Quiero darte Otro Correo Electrónico Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Que es La dirección A la que debes Escribir Para suscribirte Para empezar a recibir En tu buzón Diariamente Evangelización Católica El boletín Alimento Del alma Que está llegando Ya a los 25 mil Suscriptores Gracias a Dios Y a cada uno De ustedes Ya sabes Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Para tus preguntas Y sugerencias Sobre todo Que esperas Para la undécima temporada Que Dios te bendiga Fray Quiero agradecerle Por este medio Sus publicaciones Y enseñanzas Sinceramente Me sirven mucho Persevera En una comunidad Que realiza Retiros espirituales Para adultos Y jóvenes Muchas de sus enseñanzas Las aplico En nuestra comunidad Para pedirles Si puede realizar Algún comentario O prédica Sobre las partes De la misa Más específicamente Sobre algo De la oración Colecta Muchas gracias Que Mamá María Lo acompañe siempre Y nuestro Padre Dios Lo bendiga Saludos cordiales Federico Insuralde Comunidad Nueva Alianza Corrientes Argentina Me encantan Las charlas De Fray Nelson Lo máximo Me han despejado Muchas dudas Gracias Y sigan así Que así va muy bien La fe católica El Nuevo Testamento Está lleno de sorpresas Encontramos Que un profeta Llamado Jesús De Nazaret Realiza obras Prodigiosas Milagros Impresionantes Pero no solo Pero no solo eso Perdona pecados Lo cual causa Escándalo No solo eso Se declara Señor del sábado No solo eso Dice Dios Mi Padre Y el Evangelio De Juan Es perfectamente Claro Con lo que sucede Debido a este Lenguaje de Cristo Te estás haciendo Igual a Dios Le dicen No vamos a apedrearte No queremos apedrearte Por ningún pecado Por ninguna falta Sino porque siendo hombre Te haces igual a Dios Es claro Es claro Que para los contemporáneos De Cristo La manera como Él estaba obrando Era inexplicable Si no se afirma Que Él Es igual a Dios Es decir Las alternativas Y esto lo tomo Del libro del Papa Benedicto XVI Su obra Jesús de Nazaret Las alternativas son Que Cristo Es un blasfemo Que Cristo Es un loco O que Cristo Es verdaderamente Dios Dios como el Padre Además de estos Elementos Tan supremamente Claros Como el perdón De los pecados El declararse Señor del Sábado Y el llamar a Dios Su propio Padre Hay otros rasgos Que van en la misma dirección Observemos por ejemplo Como Jesús camina Sobre las aguas Para nosotros Para nosotros Ese puede ser Simplemente Un hecho Insólito Llamémoslo Espectacular Pero para el pueblo Hebreo Es mucho más Que eso Leemos en el libro De Job En el Antiguo Testamento ¿Quién puso un freno A la soberbia De las aguas? Y leemos En el libro Del Génesis En el relato De la creación Que fue Dios Y solamente Dios El que separó Las aguas Y el que definió La tierra firme De manera que Para la Biblia El poder Sobre las aguas Es un poder divino Es decir Solo Dios Gobierna las aguas Solo Dios Tiene poder Sobre las aguas Y ya ustedes Están recordando Otro pasaje bíblico En medio de la tormenta Jesús le dice Al viento Y al mar Cállate Sosiegate Cálmate Y el viento Y el mar Le obedecen Las aguas Obedecen A Cristo Para el que sabe Lo que esto significa En el Antiguo Testamento El poder Sobre las aguas Es algo que está Solamente en Dios Te doy otro Recuerdo Otro elemento Para que conectes Con el Antiguo Testamento ¿Recuerdas la historia Del profeta Elías En tiempos De inmensa Idolatría En el reino del norte En el reino de Israel La manera Como Elías Demuestra Que está hablando De parte de Dios Es porque dice No va a volver A llover Es decir Poder sobre el agua Para esta Cultura Y para este mundo Semita O concretamente Para el mundo Hebreo El único Que tiene poder Sobre las aguas Es Dios Y Cristo Camina Sobre las aguas Y Cristo Le da potestad A Pedro Para que se sostenga Sobre el agua Y Cristo Obliga A la tempestad A que se calme Y a que el mar Se sosiegue Es una señal Para el que quiera Verla Esa es una señal Otra más Dice Dios Por medio de su profeta Allá en el antiguo testamento Voy a preparar Un banquete Para mi pueblo Y luego Jesús En despoblado Multiplica los panes ¿Quién es el que va A preparar el banquete? Según el profeta Dios ¿Y quién es el que prepara El banquete En despoblado En los evangelios? Cristo Es una señal Vámonos al capítulo Noveno de San Juan En el capítulo Noveno de San Juan En el capítulo Un hecho un poco Extraño Incluso puede causar Cierta repugnancia Es un ciego De nacimiento Y este ciego De nacimiento Cristo lo Sana Pero de un modo Extraño Hace barro Utiliza su propia saliva Para hacer barro Y luego Unta ese barro En los ojos De este ciego De nacimiento Y le envía Para que se bañe Para que se lave En la piscina De Siloé Que quiere decir Enviado Y fíjate Lo que sucede Que entonces Este hombre Queda viendo Y uno se pregunta ¿Por qué ese signo Tan extraño Del barro Hecho con saliva? Bueno Vete al Génesis ¿Quién es el que hace Con el barro Al ser humano? Es Dios Y quien es el que le da Un nuevo ser A este ciego De nacimiento Usando barro Es Cristo De manera que son Demasiadas señales Pero si hubiera falta Si hiciera falta Algo más Hay textos Explícitos Que lo muestran así Partamos de la base De que se le llama A Cristo Señor En griego Eso se dice Curios Señor Y resulta que La palabra Señor En el antiguo Testamento Está reservada Para Dios Y en el evangelio De Juan Dice Nuestro Señor Jesucristo Lo que pidáis En mi nombre El Padre Lo concederá Y si me pedís Algo a mí Yo lo concederé Está diciendo Que se le ore A él Es decir Que conclusión Puede sacar De eso Yo sé Que son hechos Extraños Yo sé Yo sé Pero que conclusión Puede sacar De eso Se le llama Señor Él dice Que se haga oración A él Desde los primeros Tiempos Desde la primera Generación De creyentes Hay oraciones A Cristo A Cristo Cómo se puede Orar a Cristo Sin cometer Idolatría A menos A menos A menos Que Cristo Sea Dios Es la única Posibilidad Pues cómo Vamos a negar Que es hombre No, no hay que Negarlo Pero tampoco Vamos a negar Que es Dios Tampoco hay que Negarlo Entonces tenemos Que afirmar Como lo hizo Solemnemente La iglesia En el año 451 En el concilio De Calcedonia Tenemos que afirmar Que él es Verdadero Dios Y verdadero hombre Eso no cabe En mi cabeza No cabe En tu cabeza Estamos de acuerdo Hay muchas cosas Que no caben En nuestra cabeza Pero no vamos A negar Los hechos Esas Estas son las puertas Para el misterio Trinitario No salen De la cabeza De un filósofo No salen Del escritorio Del despacho De un obispo Salen De la revelación Salen De la Biblia misma Y hablemos Un poco Del espíritu Recuerdas Que mencionábamos En otro programa El capítulo Tercero De Joel Joel Capítulo 3 Resulta Que dice Derramaré De mi espíritu Derramaré De mi espíritu Es una difusión De su propio espíritu Primer dato Segundo dato Este espíritu Según Ezequiel 36 Eso ya lo veíamos La vez pasada Es el que nos permite Obrar como Dios Así como se oye Obrar a la altura De Dios Porque el ser humano Por sus propias fuerzas Está demostrado Que no puede cumplir A cabalidad De la voluntad Del Señor El ser humano Se alcanza a dar cuenta De que es lo bueno Y que es lo malo Pero carece De las fuerzas internas Carece de los recursos Internos Para llegar A cumplir Esa voluntad Entonces El espíritu Me permite actuar Como Dios Y aquí viene Una pregunta Que es muy importante Muy importante ¿Qué me puede Permitir a mí Obrar como Dios Si no es Dios mismo? Si no hay nadie Superior a Dios Si no hay nadie Más grande que Dios Si no hay nadie Más fuerte que Dios Por algo Ese nombre De San Miguel Arcángel ¿No? ¿Quién como Dios? Si no hay nadie Como Dios ¿Quién me puede Permitir obrar Como Dios Si no es Dios mismo? ¿Y quién es el que Permite que yo Obre como Dios? Respuesta El Espíritu Santo De Dios Entonces El Espíritu Santo Es Dios San Pablo dice San Pablo dice Refiriéndose a nuestros cuerpos Dice ¿No sabéis que vuestros cuerpos Son templos Del Espíritu Santo? Templos ¿Nos está llamando Pablo A la idolatría? A ver Está diciendo Que somos templos Del Espíritu Si Pablo dijera No sabéis que sois Templos De Zeus Nos estaría Diciendo que Zeus Es Dios Porque templos Solo se hacen Para Dios Y Pablo dice Que somos templos Del Espíritu Entonces Si somos templos Del Espíritu Es una afirmación De que el Espíritu Es Dios Pero ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora sabemos Que Dios Padre Ha enviado a su Hijo Y ahora sabemos Que ese Hijo Es Dios Como el Padre Y sabemos Que Dios Ha enviado Su Espíritu Y que ese Espíritu Es Dios Como el Padre Y sabemos Que son distintos Porque Jesucristo Dice por ejemplo En el capítulo 16 De San Juan Dice Yo rogaré al Padre Y Él los enviará A otro paráclito Al Espíritu Santo Ahí aparecen los tres No son el mismo No son modos Ni vestidos De un mismo ser Entonces ¿Qué son? Las palabras Llegan a su límite No logramos Expresar con palabras Todo el misterio De Dios Pero si tenemos Que afirmar Que Dios Es uno No hemos renegado De la confesión De fe básica Dios es uno Y tenemos que afirmar Sin embargo Que Dios es Padre Dios es Hijo Y Dios es Espíritu Santo Para tratar De dar razón De este misterio La iglesia Tuvo que ir encontrando Formulaciones Palabras Tuvo que prácticamente Crear un vocabulario Y de eso Vamos a hablar A partir de nuestra Próxima sesión Por ahora Nos queda algo Bien claro Que yo no debo Negar Los hechos Que me presenta La escritura Más bien Debo Ensanchar Hasta donde es posible El entendimiento Acoger el testimonio Que me ofrece La iglesia Suplicar La unción Del espíritu Y afirmar Aunque parezca extraño Creo en Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Al tablero Con Fray Nelson Sonido Música Música